Es que no es cualquier cosa, si lo menciona es por algo, así lo dijo Ismael Leija Escalante, quien es el dirigente del sindicato democrático, en torno a de que la presidenta pues habló como les comentaba en sus 100 puntos de solucionar el problema de altos hornos de México. Asimismo dijo en que confía en que se va a resolver a corto plazo, al señalar que ya casi todo está listo, el problema está detenido por cuestiones políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente del sindicato democrático, Ismael Leija, urgió a la nueva jefa del poder ejecutivo acelerar la solución del problema de AMSA, dar facilidad a las empresas que quieran invertir, poner a platicar con la gente del poder judicial, hacer lo que tenga que hacer. Destacó que varios grupos empresariales tienen intereses de invertir en AMSA porque es una empresa rentable y prueba de ello es que no hay en el país ninguna que después de irse a la quiebra vuelva a reactivarse. Ya lo menciona, es por algo. Si ella lo está mencionando, es la presidenta del país, es la primera autoridad del país y si ella lo está diciendo es por algo. Nosotros tenemos mucha confianza. No, no se compara y con todo respeto lo digo en la palabra de algunos funcionarios a la de la presidenta del país. Lógico, el que venga tiene que tener revisiones, evaluaciones de los equipos. Ya casi son un año, ocho meses que se paralizaron los equipos, pero lo que sí estamos seguros es que altos hornos de México es rentable. Por eso hay gente que quiere la empresa. Siempre lo hemos sabido, ustedes lo han sabido, que hay inversionistas que quieren a altos hornos de México. Si ustedes lo checan, hasta donde yo sé, no hay ninguna empresa en el país que después de haberse ido a quiebra se vuelva a reactivar. AMSA sabemos que así va a ser, ¿por qué? Si, intensivamente, pues porque es rentable. Se han manejado nombres que por aquí ya anduvo barcelor Mittal, ya anduvo villacero, se habla de brasileños, se habla de otras gentes de otros países. Para nosotros el que venga, pero que ponga a operar los altos hornos y las plantas de las minas de carbón y acá por el lado de Hércules. Esto se da bien que está detenido ahorita por el paro. Impuestamente todavía se va, se larga al día 9 de octubre. Caray, pues ya esperamos muchísimo tiempo y yo creo que ahorita esperar de aquí al día 9, pues ya prácticamente para nosotros no es nada. Acelerar, retar facilidades, no sé, a nuevos empresarios a los que estén, ponerse, sentarse a platicar con la gente del poder judicial, pues está en manos ahorita de esa juez en la que llegó. Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.